Y viene algo de Colombia, corregido, pero con poca, poca, chiripiorga Y no tanto, para no exagerar Esta rola que quiero dedicárselo a la banda Que nos acompaña desde Puebla para los Patos de la Roma En este programa, un viejo famoso Escucha, cumbia La cumbia de la revoltosa Para los malditos infernales Cumbia Que sabe la buena Y todo lo que es Que, 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 que Cumbia Pero que sabor Cumbia 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 Sabroso 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 No se lo va Así Así Cumbia Baila la luna y rojo Que, 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 que Cumbia 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 Así, cumbia, cumbia Escúchala, que saba la rueda Para mi beso sabrosa En la arena jazz, sabrosa Cumbia Lleva mi dinastía rosas Para el rey del mostacho Cumbia Famoso de brazo Así, así, así Baila de mi diva poderosa Cumbia Con huevo pero no tanto Cumbia Ahora que mamadas vamos Cumbia Sabrosos Cumbia Luz en el pollito Luz en el perra Chocopoderosos Tu lado de producción Cumbia Vámonos para atrás Vámonos para atrás Que saba la rueda Escucha la guacharaca Escucha la serpiente Escucha la culebra Escucha a tu suegra A tu tía O a ese que no más le gusta Andar hablando Vamos a bailar Vamos a bailar Que saba la rueda Suéltame la cumbia Vamos a bailar Pabla Trabajas a tu suegra Vamos a bailar Cumbia 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 Pero que Sabroso Dice Cumbia Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia Dice Cumbia Cumbia Cumbia, 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 llegó mi beso sabroso de la jazz y la magia poderosa pide, cumbia, vuestro suyo, vuestro abuelo en el maluqui, para mani del perón de mi bandia, en los ángeles de California, allá nos vemos, eh, para mi chuchito, Valencia, esa noche mexican solideros, vamos, eso, vamos, 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 vamos. Esa noche barril patria y el impacto apático, el impacto apático se queda. Sal, 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 sal Grábale poderoso El más poderoso Y hoy mis sonideros de red Vamos a ver Último cachito Que sabe la rueda Doble S Doble S Doble S Doble S Se abrieron las ruedas O más bien dicho Se abrieron las ruedas Se abrieron las ruedas Pide don Pablito Zul Con el famoso Cabrito Mix Vamos a bailar Cumbia Cumbia Que sabe la rueda Sal, 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 sal Sabroso Dice Cumbia Cumbia Báilame mi chivo mix No te la lleves chivo No van a estar chillando Sal, sal, sal Cumbia La fuerza azteca Y yo espero en el santo cruzalza Con cotín Cumbia Chica Cumbia Que baile Vamos a usar check Chica, chica Cumbia 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 Sando Ohhhh Esa noche, prima de que me dijeron el cheliz amor la candy, nuestros sabores boni, llegaron las chaparritas del sabor chicha, mi papá no nos ponen el nombre siempre, puro famosa la verga compa, ya se va, se va la roja, dice, sabroso, sabroso, dice, Que saben a los patas de la rama, chavobana y los telas de Yolanda Para mi tierra poderosa en Nueva York, así, así, así Ya saben Se van a confiar, el más poderoso Vámonos malditos enano, famosos Todos los banditos infernales, dicen El más poderoso, allá nos vemos en Nueva York Ahí, ahí, ahí Bandita, háganse un poquito para atrás, no sean malos, no sean malas ondas